Soy Trudy, piloteo naves de combate Y esta de aquí es la mía Dame un segundo Oye, Winfleet, termina ya Nos vamos a las nueve horas Sí, ya voy, capitán Ese toldo sigue suelto Creo que llevan artillería pesada Cuidado Sí, porque no somos los únicos ahí afuera Ni los más grandes Te necesito de artillero Me falta un hombre ¿Cree que no me lo pedirías? Ahí está el jefe Te veré en la pista ¿Quería verme, coronel? La falta de gravedad te ablanda Si te ablandas Pandora te hará triza sin ninguna advertencia Vi tu historia al cabo Fue asombroso tu desempeño en combate Aunque esto es distinto Tienes valor para presentarte por aquí No es más que solo otro infierno Estuve en reconocimiento Unos años antes que tú Muchos años antes que tú Tres veces en Nigeria Y ni un rasguño Pero cuando llego aquí El primer día Me sentí como un novato idiota Sí Me dijeron que me operarían Si regresaba a la Tierra Que me dejarían como nuevo Pero ¿sabes qué? Me encanta Me recuerda lo que me espera allá afuera El programa Avatar es una estupidez Solo es un montón de científicos cobardes Sin embargo Nos presenta con una oportunidad Valiosa Y única ¡Listo! Un soldado de reconocimiento En un cuerpo de Avatar Una poderosa combinación A mí me hace temblar Un hombre así Brindaría la inteligencia Que necesito justo en el frente Justo en territorio hostil Escucha, Soli Quiero que Conozcas a estos salvajes desde adentro Que te gane su confianza Necesito saber Cómo forzarlos a cooperar O cómo acabarlos Si no lo hacen ¿Trabajaré con Augustine? Supuestamente Actuarás como uno de sus científicos Hablarás como tal Pero me reportarás a mí ¿Crees que puedas hacerlo? Claro que sí, señor Bien, soldado Hijo Yo cuido a los míos Dame lo que necesito Y veré que recuperes tus piernas Cuando vuelvas a casa Tus verdaderas piernas Me gusta la idea, señor Me gusta la idea, señor